¿Qué es lo que hace sentir inseguro a cada signo zodiacal, foto, unsplash? Todos tenemos un complejo que queremos ocultar y que posiblemente solo lo conoce nuestro mejor amigo o amiga. Es muy normal que no deseemos compartir qué es eso que nos hace sentir inseguros e inferior a los demás. Según la astrología, este es el complejo de cada signo del zodíaco. Aries los nacidos bajo este signo son muy temperamentales y se consideran muy atractivos pero cuando están junto a alguien, al que consideran con una inteligencia superior, se sienten muy pequeñitos. Foto, unsplash Tauro Ellos tienden a subir de peso cuando empiezan a tener problemas con su pareja. Otra cosa que los hace sentirse agobiados e inferiores a los demás es la falta de dinero. Géminis lo que más los acompleja es no haber terminado sus estudios o haberlos terminado sin aprender algo relevante, lo cual intentan cubrir bajo una falsa imagen de ser grandiosos y de que tienen todo lo que necesitan. Cáncer Cáncer se sienten intimidados cuando les hacen ver que tienen mamitis, esto los hace querer demostrar que son independientes y seguros, pero en la primera oportunidad corren a los brazos de sus mamás. Cáncer Lee también, cuatro signos que más tienen miedo a una infidelidad o ellos se caracterizan por tener su autoestima muy alta, pero cuando sus padres son inestables, suelen desarrollar complejos de inferioridad desde la infancia. Virgo ellos le temen a que los avergüencen, por eso siempre tratan de ser especialistas en algo, para que las dudas sobre su autoestima o capacidad sean pasadas completamente por alto. Libra lo peor que podría pasarles es quedar en ridículo, si llegan a sentirse así podrían evitar tener una vida social por algún tiempo. Escorpio 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 durante su vida desarrollan muchas inseguridades por lo que empiezan a tener complejos emocionales que muchas veces les impide tener una vida amorosa tranquila. Lee también, los cinco signos del Zodíaco que más sufren en el amor Sagitario no suelen tener complejos, pero su orgullo y soberbia los lleva a tomar caminos o decisiones erradas. Capricornio 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 Ellos le tienen miedo al abandono, y suelen tener baja autoestima desde la niñez. Lo que más los avergüenza es no verse física y profesionalmente como personas perfectas. Acuario no le temen a nada, se expresan libremente y se muestran felices todo el tiempo. Capricornio Capricornio Esto puede hacer que se sientan agobiados cuando no saben manejar alguna situación porque siente que defraudan a todo mundo. Pichí su complejo es que casi nunca se sienten realmente buenos para algo. Esto hace que busquen con mucha intensidad ser amados, vivir sin miedo el complejo de cada signo zodiacal a que le teme cada signo del Zodíaco. Capricornio 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 Capricornio